Por desgracia, la felicidad de la reina no duró mucho tiempo. La pobrecita contrajo una enfermedad gravísima y murió. El rey, al quedarse solo, se casó con otra mujer y el país tuvo una nueva reina. Una mujer bella y atractiva, aunque desdichadamente consciente de su propia belleza, también era muy vanidosa. Había algo que a la ambiciosa reina le gustaba hacer y que le daba mucha satisfacción, y eso era... Espejito de mis deseos, quiero que me digas quién es la mujer más bella de este reino. Tú, oh mi reina, tú eres la más bella y atractiva del reino. Claro, es natural, ninguna otra mujer puede ser más bella que yo. Bravo Espejito, sé siempre sincero conmigo. Pasaron varios años.